Nos encontramos en la localidad de Puente Aranda, en una jornada de nuestro patrullando, hoy acompañados por Usamanda Camacho, la directora de la UAES. Vamos a revisar temas de espacio público, temas de basuras, iluminación vial, todos los temas que hagan de un entorno más seguro y le den mayor tranquilidad a los ciudadanos. Estamos trabajando en equipo con toda la administración distrital, con nuestra policía, con todos los que podamos unir capacidades y esfuerzos para generar los mejores entornos para los habitantes en Bogotá. Darle la bienvenida a nuestro nuevo secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, súper contento, recibiéndolo, contándole. Él tiene como premisa estos primeros días estar en calle, conocer cómo está la situación en la ciudad. Hoy es un patrullando en Puente Aranda, buscando todos los focos de elementos que permitan la inseguridad o que permitan la percepción de inseguridad. Entonces, por supuesto, lo estamos acompañando, Integración Social, IDFRON, Alcaldía Local, UAES, buscando que encuentras como los focos de tal vez baja iluminación o deficiente iluminación, si hay focos de basura, si hay focos de residuos mal dispuestos, cómo están los contenedores y revisando cómo se siente la gente hoy acá, el comercio, cómo se sienten seguros. Hemos encontrado varios asuntos, movilidad y, bueno, pues no, muy comprometidos con los fondos locales de seguridad. Eso está muy chévere, la gente muy comprometida con cuidarse entre todos. Esto es una tarea que hay que hacer conjuntamente y estamos muy contentos. Creemos que hemos avanzado, vamos a seguir así visitando con nuestros patrullando y a varias localidades de Bogotá acompañando al nuevo secretario distrital de Seguridad.